Hola que tal amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches según la cara que me estéis viendo que tal esto, como estáis, vamos a ver hoy que hacemos, mira, vamos a hacer cositas con el Arduino IDE concretamente vamos a utilizar un Arduino Uno y vamos a hacer un seguidor de línea seguidor de línea es muy conocido de estos cacharrillos que van, son coches que van por encima de una línea negra y lo va siguiendo, pues vamos a hacer la parte en la que es capaz de detectar esa zona de negra porque esto, como siempre ya sabéis, vamos haciendo poquitos poquitos combinaciones después y luego vamos haciendo cosas más grandes, entonces nuestro objetivo, uno de ellos, porque tenemos muchos uno de ellos será precisamente construir un coche seguidor de línea, entonces vamos a hacer la parte que es inteligente, entre comillas, para seguir la línea, para eso vamos a utilizar un sensor el TCRT5000 o 5000L también y vamos a darle dos usos, no voy a adelantar el siguiente vídeo pero vamos a darle dos usos a ese sensor, ¿de acuerdo? ¿Qué nos hace falta? Bueno, pues el propio Arduino Uno y el sensor, como ya os decía, un TCRT5000, yo utilizo un TCRT5000L, ¿de acuerdo? son compatibles, o sea, son compatibles, tiene diferentes características, pero no hay ningún problema entre uno y otro, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Bien, fijaros, en el caso nuestro vamos a utilizar un buffer activo para que nos pite cuando encuentre la línea bien, pues por aquí tenemos nuestro TCRT5000, por aquí tenemos nuestro buffer el buffer, el buffer va conectado, un activo, simplemente pita, ¿eh? no tienen que mandarle tono ni nada pita cuando nosotros digamos, y el sensor, pues cuando detecta la línea negra, pues manda un pulso tenemos voltaje por aquí para el buffer, voltaje para el Uno y voltaje para el Uno y voltaje para el TCRT, ¿vale? venga, a mano a la práctica bueno, aquí tenemos el circuito montado, como estáis viendo por el lado tenemos un Arduino Uno el sensor de infrarrojo, como estáis viendo, tiene una disposición muy característica de lo que es su emisorio y su receptor, ¿eh? de manera que lo que hace es que refracta sobre el suelo luego tenemos un chibatillo que en este caso ha usado, como estáis viendo, es un buffer activo y luego tenemos una placa, una protoboard aquí montada con una MA, una MB para darle voltaje le sacamos voltaje para el Arduino y para el sensor y para el buffer ¿cómo funciona esto? por un fácil, lo que hace es que, como decía, la va refractando y en el momento que encuentra la superficie oscura, pues lo que hace es que detecta ese haz porque ha refractado, ¿eh? y entonces lo que hace es que detecta que el haz no le llega y en principio, él piensa evidentemente que lo que hace es que ha encontrado algo oscuro que absorbe los infrarrojos y por eso no le llega bien, vamos a ver que luego, fijaros cosas importantes, veréis, este sensor tiene dos, tiene dos, como estáis viendo uno de voltaje y el otro que te indica cuando ha encontrado una superficie oscura, ¿eh? pero hay sensores que no lo tienen ¿por qué pita, José? si no está viendo el azul oscuro, porque lo que os comentaba él detecta que cuando el haz refracta o no refracta entonces si no le llega, como por ejemplo, yo empiezo a moverlo y él puede creerse que no le llega, ¿vale? ¿veis? cuando me acerco demasiado al suelo, no le llega el tema de la altura que tiene que tener con respecto al suelo podemos ajustarlo con este potenciómetro aquí perdón, resistencia ajustable que tiene aquí con un destellador y lo podemos ajustar lo normal es que tuviera su altura así, aproximadamente es decir, está pegando al suelo pero no está completamente rozando el suelo lo suficiente como para que a él le llegue y en el caso de que encuentre algo oscuro no le llega, ¿vale? ¿de acuerdo? ese es el sistema de funcionamiento fijaros, ahora me lo voy a traer por este lado ¿vale? de hecho, esto es una hojita que tengo preparada para cuando hagamos el proyecto del trazador de línea del seguidor de línea que lo que hago es que pinto una sobre un folio por hacerlo más chiquitito pero podemos hacerlo todo lo grande que quisiéramos y él es capaz de seguir la línea ¿de acuerdo? ¿veis? ¿cómo se puede hacer? bueno, se puede hacer de dos maneras o lo ves porque se pone simillas porque no quiero entrar en esto porque la idea de este prototipo es que veáis las partes fácil y luego cuando vayamos a hacerlo juntaremos ideas, ¿vale? podemos hacer uno que vaya siempre sobre la línea negra y él detecta cuando sale de la línea negra aquí lo que hacemos es que detecta cuando entra pero imaginaos que lo hagamos al contrario bien, inconveniente es que tendríamos por ejemplo, si tenemos una línea muy ancha pues estaría podría moverse dentro de esa parte ¿vale? y luego hay otros que se utilizan con más sensores que lo que hace es que se asegura de que la línea negra este en vez de dos sensores por delante y podemos ponerle cuatro sensores cinco sensores que detectarían cuando digamos el cose se sale completamente ¿vale? son cuanto más sensores más preciso es a la hora de hacerlo y en este caso es lo que nosotros llamamos un seguidor de línea lo encontraréis en el mercado por seguidor de línea que lo encontraréis algunos que no vienen con con el tema de los micrófonos controladores pero bueno en este caso no usamos micrófonos controladores que en nuestro caso aprender a cómo se usan los micrófonos controladores para este tipo de cosas luego nos va a dar muchas más opciones ultrasonido y cosas de ese estilo ¿de acuerdo? fijaros ¿veis? pues listo pues poco más ¿vale? bueno amigos pues espero que os haya gustado el vídeo que haya sido instructivo y bueno aquí os pongo diferentes formas de ponerlo en contacto conmigo tenemos varias opciones tenemos por Facebook por Twitter por Instagram o bien un grupo que tengo también por Telegram si os dais cuenta en algunos casos utilizo TenoLopie y en otros casos utilizo TenoReboot en cualquiera de los dos me podéis localizar sin ningún problema de hecho las publicaciones salen en las dos cosas ¿de acuerdo? bien bueno pues si os ha gustado pues darle like y compartirlo con los amigos en las redes sociales que ya sabéis que mis códigos son y los protectivos son libres los podéis utilizar modificar copiar lo que queráis y bueno pues suscribiros al canal si queréis estar informados porque publico vídeos todos los días o diferentes plataformas de microcontroladores y bueno pues si tenéis cualquier duda cualquier sugerencia cualquier cosilla pues ya sabéis que yo soy los que piensan que dos cerebros piensan más que uno ¿vale? bueno amigos nos vemos en el siguiente vídeo un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!